hola bienvenidos a mi canal recetas con verónica como están espero que estén muy bien pero muy bien bueno mi hermosa gente vamos a hacer unas deliciosas empanaditas de mermelada con mermelada de piña muy sabrosas exquisitas al estilo recetas con verónica bueno vamos a decirles que lo que vamos a ocupar vamos a ocupar una taza y media de harina que son 211 gramos de harina vamos a ocupar 86 gramos de queso miren ya se me está cayendo 86 gramos de queso doble crema vamos a ocupar 170 gramos de margarina sin sal que y vamos a ocupar la mermelada de piña bueno pues mi hermosa gente vámonos a lo que vamos vamos a lo que vamos vamos a jalar aquí no es el rostraste y vamos a agregar nuestro queso y nuestra margarina miren esto vamos a jalar acá un miren un para quitar toda la margarina que estamos ocupando y lo que vamos a hacer hacer a un lado la harina y vamos a mixear acá miren vamos a mover muy bien esto hasta que se se creme muy bien mi gente bonito vamos a cremar muy bien que esté bien cremadito bueno mi gente lenta ya que lo estamos así tratando de que se creme la masa le agregamos un poquito de sal miren y lo que vamos a hacer es agarrar con nuestras manos miren y lo vamos a terminar de amasar igual de la misma manera como estaba yo con la paleta pues estaba haciendo con la paleta pero mejor le agarrarle con la mano para que estos agarren mejor que se creme más así lo pueden hacer como ustedes quieran gente bonita miren aquí ya está mixeado y ya le agregamos su sal ahora ya tengo cernida la harina ahora le vamos a ir echando un poquito a poquito de harina para que esto se vaya haciendo una delicia miren miren y vamos igual vamos a ir agregando miren y vamos a ir agregando y vamos a estar amasando mi gente bonita miren ahí vamos a ir agregando ya vamos amasando mi linda gente solo es este solo son tres ingredientes gente bonita empanadas de cajeta con tres ingredientes nada más digo perdón empanadas de cajeta a mi voy a hacer de cajeta mi gente bonita pero esta es empanada de piña con tres ingredientes nada más miren y ahí le estamos ya amasando miren aquí estamos mi gente miren ahí ya va quedando miren esa delicia estas empanadas son súper sabrosas mi gente bonita miren y aquí ya nos va ya nos van quedando miren esta es una delicia y así ustedes le siguen amasando yo voy a meterla aquí tenemos un poquito de harina solo para que nos quitemos lo de la mano miren ustedes si quieren hacerlo con la pura paleta lo pueden hacer con la pura paleta tengan su mantequilla a temperatura ambiente yo la tengo este sabe bien fría por eso me está costando un poco pero ustedes ponganla a temperatura ambiente para que no les cueste verdad miren ahí ya nos va quedando vamos echando un poquito solo para que se que se vaya este agarrando cuerpo la 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 masa miren esa delicia miren la gente aquí las pongo a mí la traigo pero lo único es que hasta abajo no se mira no se ve no se ve a ver si está bien bueno estamos amasando miren a mí por eso me gusta amasar en la mesa evidentemente yo estoy acostumbrada porque pues por años he trabajado en la panadería a mí me cuesta trabajar así en guacales no es por ahora sí que por no es por nada pero casi el panadero no está acostumbrado a trabajar así en guacal los que son panaderos no me van a dejar mentir porque nosotros vamos a formar la artesana en la se me olvida el nombre de la mesa onda artesana creo que es artesana artesana algo así artesana se me olvida allí he trabajado en esta y en las mesas entonces por eso a mí me cuesta hacer esto ahora el que pues no sabe nada de eso pues es fácil hacerlo en un vocal pero a mí sí me cuesta gente bonita hermosa preciosa de chulas bonita bueno así ahora sí ya estamos listos vamos a quitar nuestro guacalito y lo vamos a poner aquí ahora qué vamos a hacer vamos a sacar bolitas y ustedes las van a sacar del tamaño que ustedes quieran la pueden sacar de pesarla pueden sacarla de 16 gramos eso sí es al gusto mi gente bonita miren ok ahora lo bajamos un poquito para que mire bien ahí miren ok entonces ahora lo que vamos a hacer es sacarlas aquí voy a tratar bueno así miren ustedes traten de sacar la bolita que sean iguales miren ahí está miren esto lo pueden hacer ustedes yo lo voy a hacer con un rodillo pero si ustedes lo quieren lo pueden hacer con una con las que se hacen tortillas a mí se me es muy difícil como les digo hacerlo así ¿por qué motivo? porque yo trabajé en la panadería entonces en la panadería no tienes chance para estar haciendo que con eso te corren si haces con lo de las tortillas te corren miren de bonita porque pues ahí tienes que trabajar pero rapidísimo ¿sí? entonces ahí es así de volar vas voleando pero rapidito y te tienen que quedar más o menos y si lo puedes pesar pero lo vas pesando en en este así en bolitas lo vas tirando a la pesa y para que te queden igual miren y ahí ya tú le vas calculando yo estoy dando aquí un poquito de harina para poderlo hacer vamos a ver cuántas nos salieron ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran gente bonita miren mi gente hermosa vamos a hacer un poquito a ver ahí está ahí está ok mi gente hermosa a mí me salieron 20 y voy a hacer una grande de dos o sea de esta de dos más o menos ustedes pesen la de cegamos de 20 gramos a la a la que quieran al tamaño que quieran bueno entonces yo lo voy a hacer así vamos a poner acá yo ya tengo mi bebelada ahí y la vamos a poner aquí así miren con el rodillo si ustedes quieren pueden tener un poquito de aceite yo voy a jalar un poquito de aceite ahorita para que ok mi gente voy a quitar ese porque en este se pega un poco ok mi gente hermosa lo vamos a hacer aquí miren aquí lo agarran así miren entonces aquí si ustedes lo quieren hacer ya les dije que lo agarran así como ustedes quieran y aquí vamos a agarrar nuestra miel nuestra mermelada de de piña miren y ustedes bueno lo pueden doblar así así de esta manera ustedes le van a agarrar aquí perdón que me tiendra la mano bueno entonces ustedes la van a agarrar aquí así le van a doblar aquí así van así agarrando y le van agarrando aquí así yo creo que lo van viendo ¿verdad? miren a modo de que cierre su empanada miren y así les va a quedar bueno vamos a hacer otra para que ustedes chequen ok dejen a ver si puedo poner un poquito de aceite para que que no se nos pegue ok dejen ponerlo más para acá ok miren ustedes con cuidado ahora sí le ponemos la mermelada miren ok pues ahora sí le damos acá le aquí eso es para que no se salga nuestra mermelada si ustedes quieren también la pueden agarrar aquí así y le doblan así de esta manera miren para que a ustedes se les haga más fácil y le van doblando esta se andaba abriendo pero pues no pasa nada mi gente bonita miren ahí está bueno de la misma manera vamos a hacer la otra miren le prensan para que nuestra mermelada no se salga entonces aquí de esta manera también la pueden agarrar así aquí a ver si se ve igual le van esta es la manera que ustedes quieran gente bonita y aquí ya ustedes le hacen la con mucho cuidado ustedes lo van agarrando y si ustedes quieren ponerle más este si ustedes lo quieren reposar la pueden reposar yo a mí ya en la panadería así se hace entonces pero si ustedes la quieren reposar la pueden reposar mi gente bonita miren igual a la misma manera miren vamos a hacer estas últimas porque ya el video ya se me está haciendo muy grande entonces esta vamos a a cerrar aquí miren y cerramos tienen cuidado que no se les rompa porque se rompe miren ok mi gente tenemos aquí ya tenemos nada más estas dos y tengo esta esta la vamos a terminar miren y le vamos a echar su mermelada de fresa de de piña híjole yo siempre les ando diciendo otra cosa miren de aquí le aplastan igual de la misma manera y si quieren también le pueden hacer así le doblan aquí tantito miren y le pueden hacer así también miren aquí ya va quedando ok la vamos a ordenar acá igual esta está un poquito complicadita trabajarla pero no pasa nada mi gente bonita ustedes miren ahí está bueno vamos a agarrar la última pero esta es una grandecita y lo que vamos a hacer con esta es igual estirarla y lo que voy a hacer es ponerle quesito y le voy a poner piña ya ustedes si quieren la pueden hacer como ustedes quieran miren o sea esta igual la doblamos miren y como es más grande es más fácil de de trabajarla porque ya son bien pequeñitas entonces ustedes le doblan aquí así con calma le van haciendo mi gente bonita y le cuesta la levantada pero ustedes le van aquí ordenando a modo de que se vea bonita miren chequen bueno vamos al horno ahorita les digo cuánto vamos a hornearla y aquí ya tengo mi charola ya hecha miren la vamos a hornear a 340 grados fahrenheit por 35 minutos dependiendo de su horno mi gente bueno vámonos ok mi gente linda ya está aquí en el horno listo miren bueno vámonos ok mi gente hermosa esta ya está nada más que está hirviendo mi gente bonita pero así le vamos a echar azúcar porque así es como se le echa azúcar déjenme checar ya me lavé bien las manos ya me lavé bien las manos con jabón bueno ustedes lo que van a hacer es agarrarlas así calientes están calientes miren así es como quedan y le van a ir echando azúcar a a todas así así es como les tienen que quedar vamos a agarrar esta grandota miren y así es como les tiene que quedar ok mi gente hermosa esta ya es la última miren y así le vamos a echar ya todas tienen azúcar miren pero ahorita vamos a dejarla que se enfríe y a ponerlas en otro lugar ok mi gente hermosa así es como nos ha quedado esta delicia vamos a probar una ok mi gente hermosa miren este video bueno no es video una foto estas empanadas me las vino a regalar una a mi suscriptora así que me dijo doña Vero quiero que haga estas empanadas porque pues me encantaron están muy deliciosas mi gente bonita así que yo hice esta receta pero increíble a ella le salió bien bonita así que gracias ahorita le muestro mis empanadas bueno 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 miren así es como me ha quedado esta delicia mi linda gente bueno nos vamos a dar el gusto de probar una esta está super deliciosa aquí se ve la piñita miren eso creo que tiene mucho azúcar mi gente bonita pero esta super deliciosa y porosita miren eso que delicia bueno mi gente bonita gracias y espero que haya esta receta de verdad esta super deliciosa gracias a mi linda suscriptora que ella me dio esta receta me dijo hágala pero nada más que ella me la dio con cajeta pero yo la hice con piña porque no tengo cajeta muchas gracias y hasta la próxima con un nuevo video bye espero que la hagas suscríbete déjame tu like y comparte por favor con todas tus amistades para que lleguemos a los 100 mil bueno hasta la próxima bye